Muy buenas gente, ¿qué tal? Pues mirad, en el vídeo de hoy os voy a mostrar sitios de donde podéis conseguir overlays y otra serie de contenidos de manera gratuita. Últimamente he subido varios vídeos donde os enseño y donde os muestro cómo conseguir overlays gratis y cómo agregarlos y editarlos en vuestro OBS. Os mostré cómo hacerlo en StringElement y también en TypeString. Os voy a dejar 6 opciones, 6 alternativas para todos aquellos que queráis conseguir overlays y otros contenidos gratis. ¿Vale? Bueno, el primero, como no podía ser de otra manera, que últimamente estoy subiendo bastantes vídeos de StringElement, porque me parece una de las más completas, las mejores y además que todo el contenido que dan hasta el día de hoy es totalmente gratuito. El primero, StringElement, que como ya hemos visto hace poquito tiempo, lo único que tendríamos que hacer es iniciar sesión y cuando estemos en el panel de control, en el dashboard, lo único que tendríamos que hacer es ir a la galería de temas y dentro de la galería de temas, todos los temas que aparecen son totalmente gratuitos, ¿vale? Que vienen un montón, ¿vale? Partaros. Y es tan sencillo como hacer clic, le damos a crear mi overlay, nos va a pedir que le pongamos un nombrecito y automáticamente nos lo va a guardar aquí en nuestra galería de temas, ¿vale? Le damos a ver overlay y aquí en mis overlays automáticamente ya tenemos descargado el overlay. Pues esto lo podemos hacer con todo, ¿vale? Bueno, pues esta sería la primera alternativa que ya os digo que StringElement me parece a día de hoy, pues, top 3, ¿vale? De lo mejorcito. Aquí ya os digo que os podéis hartar de conseguir o verle de manera gratuita. Y luego, si pasamos ya al segundo puesto, en el segundo puesto lo he dejado porque... A ver, sí que es cierto que antiguamente era todo gratuitos y ahora se han sacado el rollo este de que te tienes que hacer prank y que te cobra, pero bueno, todavía siguen teniendo overlays que proporcionan de manera gratuita. Con lo cual, en el número 2, StringLabs, que seguramente la conoceréis muchos de vosotros, una de las más populares, pues es muy facilito. Os dejaré la URL de todas, por supuesto, y aquí en StringLabs lo único que tendréis que hacer cuando vayáis a la galería de temas es en el buscador poner la palabra free, porque si no ponéis free os vais a marear buscando los temas gratuitos y si vais buscando seguramente en la mayoría vais a ver que pone prank. Significa que este tienes que hacerte prank y pagar para conseguirlo, ¿vale? Sin embargo, si nosotros ponemos free y le damos a buscar, os van a salir todos los que de momento son gratuitos, ¿vale? Si le hacemos clic, ya veis que no aparece la palabra prank y le podemos dar a instalar, ¿vale? Para descargarlo en nuestro StringLabs OBS. Bueno, esto también es bastante fácil, como veis, la forma de instalarlo y la forma de conseguirlos. Luego, en tercer lugar, en el puesto número 3, os enseño una plataforma que también es muy conocida, muy usada para hacer streaming, ¿vale? Para hacer transmisiones y además de todo, como hacen StringElement y como hacen StringLabs, te proporcionan una serie de contenidos y una serie de software para tu String que sea mejor, ¿vale? Te proporcionan también que te puedas hacer tu página de donaciones y un montón de herramientas para que tu String sea de calidad. ¿Veis? Aquí, pues, salen un montón de gente que está haciendo String ahora mismo, te puedes hacer tu página de donaciones, que la de este chico, pues, sería esta, que eso ya lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Pues, nada, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer para conseguir los overlays? Pues, nosotros conectamos, yo voy a conectar, por ejemplo, con Twitch, ¿vale? Y una vez que estéis dentro, lo que tendrías que hacer es iros a StringCreator, ¿vale? Y aquí dentro, como os expliqué hace poquito en un vídeo, tenéis una cantidad de overlays gratuitos, pero un puñado, partaros, ¿vale? Para probar un montón de ellos. Y como vimos hace poquito, pues, nada, aquí simplemente es tan sencillo, tan sencillo, como haces clic encima del que tú quieras, ¿vale? Del que quieras, y simplemente tendrías que darle donde pone Download String, y automáticamente se te carga, se te importa a tu OBS del tirón. Bueno, aquí siempre, sí que es cierto, que dejan el botoncito para hacer una donación al creador del overlay, ¿vale? Por si en algún caso, pues, quieres apoyar con la comunidad para que siga habiendo temas gratuitos y esto no pare, ¿vale? Bueno, eso sería en Time String. Luego, en cuarto lugar... Tenemos Near or Die. Aquí, yo hace un montón de tiempo compré un tema. Cuando digo hace tiempo, os digo hace mucho tiempo. A día de hoy, pues, obviamente uno va conociendo más cositas y quizás no lo hubiera comprado, pero bueno, lo quise comprar porque además me gustó mucho y me pareció genial. Entonces, en esta página, pues, al igual que, por ejemplo, pasa en String Labs, hay overlay gratuitos y también se pueden comprar otros, ¿vale? Los hay de pago. Aquí, para tú saber cuáles son los contenidos gratuitos, ¿vale? Porque también ofrecen más cosas gratis, lo mejor es que te vayas al final y aquí abajo, hagas clic donde pone Recursos gratuitos. Aquí se te va a abrir todo lo que te ofrecen de manera gratuita, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si tú haces clic aquí en Twitch overlays y en muchos otros sitios, pues te cuentan, ¿vale? La forma de conseguirlo. Te dicen que es gratis, ¿vale? A continuación, encontrarás una lista de superposiciones gratuitas y diseños de escena. Si bien algunos pueden tener un precio sugerido, puedes poner cero para recibir el artículo de forma gratuita. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que si yo pillo, fijaros, aquí hay tres páginas de contenido que os dan gratis, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me voy a los overlays que dan gratis, vamos a seguir para adelante, el número 2. Mira, esto es para overlay. Descargar Overwatch. Bien, aquí ponen que ellos te sugieren que lo compres por 2 euros. Todos los overlays que tú veas, precios sugeridos, significa que esos son los que te van a dar de manera gratuita, ¿vale? Si quieres darle los 2 euros para hacer una donación y colaborar, fenomenal, que lo quieres conseguir de manera gratuita, pues basta con poner aquí cero, le das a añadir al carrito, y luego automáticamente ya lo vas a poder descargar de manera gratuita, ¿vale? Total cero, gratis. ¿Vale? Todos los que no te ponga cero, sino que vale X, y ni te ponga precios sugeridos, esos que son de pago, ¿vale? Pero hay muchos que son gratuitos, y ellos pues te los dejan descargar, pero siempre y cuando pues tengas la opción de colaborar con ellos. Esto es en Near or Day, ¿vale? Que ya os digo que tienen muchas cositas. Luego, en quinta posición, tenemos a visualbyimpulse.com Aquí tenéis también muchos contenidos, aparte de Overlay, pues alertas, etc. Aquí, para conseguir todo el contenido de manera gratuita, tenemos que irnos arriba a la Store, a la tienda. Y aquí en la tienda, pues aquí lo pones súper fácil. Aquí tienes todo lo que tienen, y simplemente pues tendríamos que irnos a la categoría Free, a la categoría gratuita. Y aquí es donde vais a poder pillar todo el contenido que tienen de manera gratuita. ¿Que quieres alertas? Pues mira, aquí tienes alerta. Si no quieres Overlay, ¿vale? Aquí lo pones, añadir a carito, gratis, y luego pues automáticamente ya lo puedes descargar, ¿vale? Y luego, por último, en la última posición, en la posición 6, aquí, que quizás el de todas, la que tiene menos contenido, o quizás el contenido no es de tanta calidad, ¿vale? Es más simple. Aquí, en esta web, ¿vale? En gunroad.com barra guide level, ¿vale? Pues este creador de contenido te da la opción de conseguir cositas gratis. Como veis, aquí hay algunos overlays, ¿vale? Aquí tenéis uno de valorar, o para valorar, entre comillas, que está muy de moda ahora el juego. Pues nada, aquí tenéis 0, 0, este vale 5 dólares, este no es gratuito, ¿vale? Pues nada, igual que los demás, añadimos al carrito y lo podemos descargar de manera gratuita. ¿Vale? Como veis, esta página, bueno, es un creador de contenido que ofrece contenido gratuito para la gente que no tiene nada, o que quiere tunear su string, pues este creador os da cositas, os da packs para OBS y String Labs OBS. Pues, bueno gente, estas serían mis recomendaciones para que podáis conseguir esos overlays de manera gratuita, aunque como podéis ver, también en la mayoría de páginas web os van a ofrecer también otras cositas gratis, ¿vale? Ya sean alertas u otras cositas, otros gráficos, iconos, etc. Pero de esta manera vais a poder conseguir un overlay que es fundamental para hacer un string de calidad y hacer un string en condiciones, ¿vale? Hay muchos overlays gratis que son guapísimos, no hace falta gastarte el dinero, pero bueno, también tienes la oportunidad de si ves en alguno de estos sitios un overlay que te enamoras de él, pues pagar por él, ¿vale? Porque hay algunos que son súper baratos o te piden muy poquito dinero como apoyo para seguir subiendo temas. Y nada gente, pues espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así pues esa manita para arriba para hacérmelo saber y seguir teniendo más contenido. Y nada, si no te has suscrito, pues te espero, estás totalmente invitado al canal y yo te veo en la próxima. Hasta luego gente, chao. Chau.